La Pichu, hermano. Esto es un bajo, hermano. Ahora es que... ¿Te conozco Mike? ¿Ya? Puede ser uno de los especiales. Si le hago un solo, ya. ¿Prens? No hay, ya le... ¿Ah? No hay. No hable, hermano. ¡Vaya, Gordo! ¡Sale en mi casa! ¡Llevo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días, compañeros! Bienvenidos a la campaña del Partido Raza Vamos a darles un día de hoy con las palabras de la futura presidenta del colegio Liceo León Cortés Castro, Yahaira Guerrero. Para ello, un aplauso. Gracias a las personas que de una u otra manera han colaborado para que nuestro partido siga desde adelante. Porque este partido no es solo mío, es del colegio, es de todos los que tenemos aquí. Espero contar con el apoyo de ustedes y cumplir el lema de nuestro partido que es rescatar los valores de nuestro liceo. Espero que disfruten de los cuadros que hemos preparado. Espero que comprendan que detrás de todo esto hay mucho sacrificio y esperamos el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Teníamos un acto muy pesado, recomendable solo para hombres. ¡Sai! 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 ¡Ey! 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 Mami, el negro estuvo conmigo Toda la tengo susto No le cuesta mi papá Anoche me besó mi cama Que el negro me abusivo Ya nadie me apretaba Mami, que sé lo que quiere el negro 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 Debo ir a esto Mami, que sé lo que quiere el negro Amigas, se alegro mio Y me siento corrido cuando yo me canta Mami, que estaba gritada Pero el negro estuvo conmigo Y así me lo escapaba ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!